El Evangelio de San Juan, capítulo V, versículos 1 a 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que tiene cinco galerías con columnas. A esa piscina la llaman, en arameo, Beth Satá. En las galerías había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tuyidos. Entre ellos había también un hombre que llevaba 38 años de estar enfermo. Jesús lo vio tendido allí y al enterarse de que ya llevaba tanto tiempo así, le dijo, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua empieza a agitarse. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, échate al hombro la camilla y camina. Y al instante el hombre quedó sano, se echó al hombro la camilla y empezó a caminar. Ese día era sábado. Las autoridades judías le dijeron al que había sido curado, hoy es sábado, no puedes cargar la camilla. Pero él respondió, el que me curó me dijo que me echara al hombro la camilla y caminara. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo que te echara al hombro la camilla y caminaras? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre el gentío que había en ese sitio. Más tarde se lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, has quedado curado, no vuelvas a pecar, que te puede suceder algo peor. El hombre fue y le dijo a las autoridades judías que Jesús era el que lo había curado. Desde entonces empezaron las autoridades judías a perseguir a Jesús porque hacía estas cosas en día sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esa piscina es semejante al bautizo. Pero lo más importante es que Jesús cura a este hombre que llevaba 38 años impedido, 38 años bajo la pesadez muscular, 38 años enfermo, impedido para caminar. Y Jesús con solo su palabra lo cura. Esto nos muestra la lucha paciente contra nuestros defectos. Como este hombre nosotros podemos llevar mucho más años luchando contra un defecto, no sé cuál sea, ¿no? Tal vez mi mal genio, tal vez mi mediocridad, acaso mi pereza, acaso otro cualquier vicio, no lo sé. Luchando sin poder salir, pues nos hace falta con humildad hablarle a Jesús. Y él de seguro nos dirá, como aquel hombre, levántate y toma tu camilla y anda, ve por todas partes. Es la invitación de Jesús a confiar en Él. No importa cuántos años llevando, esperando salir de nuestro pecado, de nuestro vicio. Pero recuerda que una sola absolución que te diga, yo te absuelvo de tus pecados. Es la palabra de Jesús que a través de la iglesia llega a ti. Por eso en cuaresma es tan importante la confesión, ¿sí? Para que escuches como este hombre. Levántate, toma tu camilla y camina, anda libre y feliz. El Señor nos bendiga cada día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.